Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, ha reaccionado el Real Madrid con un tanto de Vinicius en el minuto 89. Perdía el conjunto de Zinedine Zidane hasta ese minuto. El golazo de Porto daba los tres puntos al conjunto Churyurdin, pero con casta, con coraje, intentándolo, abriendo líneas, abriendo el juego, finalmente ha sido por la derecha que ha llegado ese centro de Lucas Vázquez. Y finalmente Vinicius a la altura del punto de penalti ha terminado remachando esa jugada, batiendo por derecha a Ramiro. Lo dicho, un empate que luego reflexionaremos sobre él, pero que desde luego no sirve a ninguno de los dos. Si te gusta el fútbol, si quieres ver contenido diario de fútbol, no dudes en suscribirte a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos diarios del Deporte Rey. Pues bueno, es verdad que en la primera parte el Real Madrid había tenido la posesión del balón, aún así le estaba costando generar ocasiones hasta los primeros 15 minutos de juego. A partir de ahí sí que lo han intentado en varias ocasiones y que en general el Madrid en la primera parte, pues sí que tenemos que decir que ha sido superior. Los Palos y Ramiro habían evitado los goles, pero en la segunda parte, pues ha llegado un gol conseguido entre dos jugadores tremendamente infravalorados desde mi punto de vista. ¿Monreal? Cuando se habla de los mejores laterales izquierdos de la liga, ¿quién habla de Nacho Monreal? Y Portu. Es Portu, desde luego, uno de los jugadores más infravalorados de la liga. Qué bien gira el cuello para meter el balón a la escuadra derecha de la portería de Cortúa. No diga efectividad, diga Portu qué pedazo de jugador es el murciano, uno de los grandes infravalorados de la liga. Sólo 10 millones le costó a la Real Sociedad y vaya, qué fichajazo, vaya, sí le sacó provecho. ¿Qué podemos decir acerca del partido? Pues por ejemplo que Modric, que fue cambiado en la segunda parte, pues no ha tenido su día, no ha podido filtrar los balones que quería. Y lo dicho, el Madrid con el juego exterior ha conseguido más velocidad en las jugadas, sobre todo con los dos brasileños, ¿no? Con Rodrigo, que ya en los últimos minutos había tenido una clara ocasión desde un disparo de fuera. Y también, sobre todo, con Vinicius, que hoy sí que por fin ha conseguido el premio del gol. Por parte de la Real Sociedad, ¿qué podemos destacar? Pues bueno, la inteligencia de muchos de sus jugadores de arriba. La verdad es que con 0-1 en el marcador, por mucho que lo intentaba el Real Madrid, yo hubiera apostado al 0-1. Porque, sobre todo, pese a que la posesión estaba siendo más para el conjunto blanco, la línea defensiva y la del centro del campo de la Real Sociedad estaban tapando muy bien los ataques blancos, que estaban siendo más por fuera, y en eso Zidane pues sí que ha acertado. Y me quedo, sobre todo, con eso. En la segunda parte, cuando reciben el balón jugadores como David Silva, como Yard Zabal o, sobre todo, como Portu, hasta que ha sido cambiado, cómo han realizado pases precisos, cómo han sabido jugar con los tempos del partido. Me parecen de mucha calidad el ataque de la Real Sociedad. La defensa en los últimos minutos no ha acompañado tanto, pero, oye, al menos ha conseguido rascar un empate de Valdebebas que seguro que Alguacil, pues, antes del partido lo hubiese firmado. Pero lo dicho, mirando la tabla clasificatoria, es verdad que hemos visto un partido muy entretenido, en el cual, pues bueno, si valoramos todas las ocasiones, más la posesión, más las llegadas, pues seguramente el Real Madrid ha podido merecer algo más. No digo que no, pero bueno, esto es fútbol, aquí cuentan los goles, y el resultado final es un empate que no termina de servir a nadie. Quizá sirve un poco más a la Real Sociedad, que ha estado a punto de acercarse hasta tres puntos de distancia del Sevilla Fútbol Club, que ostenta la cuarta posición, pero se va a quedar con las ganas, de momento, de poder luchar por los puestos Champions. Y el Real Madrid, que, de nuevo, pues pincha en una jornada en la cual el Atlético de Madrid hace los deberes, y eso, pues, hace que urja para el conjunto de Zidane llevarse el derbi. Y bueno, este es mi pequeño resumen de este Real Madrid 1, Real Sociedad 1, espero que te haya gustado, si es así, da like al vídeo, suscríbete a Balón de Oro Canal de Fútbol, en donde hay vídeos de fútbol diarios, y que vaya muy bien.